Vamos a recibir a nuestro primer invitado esta noche, nuestro eterno campeón, Félix Tito Trinidad. ¡Claro! ¿Cómo estamos, Tito? Bienvenido aquí a No Te Duermo, brother. Gracias, gracias. Oye, a mí me dijeron algo, yo te tenía una serie de preguntas, pero no puedo desaprovechar este momento. Me dijeron, mira, pregúntale a Tito, porque si vuelve, que si no vuelve, los comentarios, que de eso vamos a estar hablando. Pero me dicen, últimamente Tito está como si fuera un modelo, y la verdad que tienes es el corte. ¿Te atreves a meterte a modelo tú? Seguro, en esa voy. ¿Ah? ¿En esa va? Seguro. Señores, una musiquita para que nos demuestre lo que hay ahí, Tito, métale ahí para que vean. Miren eso, miren. Miren eso, miren eso, miren eso. El estilo que tiene Tito Trinidad, señores, en estos momentos, préndame la luz ahí. Miren el corte, miren el corte, miren el corte de Tito Trinidad. Señores, a huyir. ¡Bien! ¡Eso, eh! Oye, le mete las cabras, brother. Mete las cabras. Eso fue improvisado. ¿Cómo fue el beso ese? ¿Cómo fue el beso ese que tú dieras? Ese, eso. Tiene, tiene como unas libritas de más, pero te ves bien. Gracias, gracias. Gracias. Sí. ¿Sabes que cuando llegue el momento yo voy a estar ready? Sí, sí, sí. Terminada. No te preocupes. Por eso yo siempre uso chaqueta, ¿pa qué? Tú sabes, ¿pa qué? No se note. Es que... Toma asiento. Ven acá, Daniela, si estás loca por meterte aquí. Ven acá, ven acá. Vamos a hablar contito. No, me dice que estoy loca. Ya me aclararé esto. Vete para que me ayudes aquí. Están bien distribuidas, Tito. Te ves muy bien. Es real. Es real. No vengan así por ahí que estoy diciéndole cosas feas. Son cosas bonitas. Es un piropo bueno. Toma asiento, Tito. Bienvenido aquí a No te duermas. Tito Trinidad, en los últimos días, últimas semanas, hemos estado escuchando, viendo con insistencia de que aparentemente regresa en el 2009 al ring. ¿Es cierto eso? Eh, mira, de verdad que tengo que decirle que yo no he decidido retirarme. Yo, mi verdad que estuve en enero 19 frente a Roy Jones Jr. Pues no pude tener la victoria. Pero sí, pues, no he mencionado que me retiro. Pero en el 2009 pienso ser algo más. Pensé que sean dos peleas, una pelea. ¿Con quién posiblemente? ¿Tiene personas en la mira? Hay rivales, hay bastantes rivales, pero en realidad, pues, si Hawkins gana este sábado, creo que este sábado, es una posibilidad bien grande que ese sea el rival de Tito Trinidad. Pero ¿y quién ha dicho que él se retira? Porque lo hemos escuchado, ¿verdad que sí? Ha salido de la prensa y todo, como que te vas y no... ¿Quién dice eso? ¿Quién es el que dice eso? Es que también tengo mucha gente, el pueblo me quiere mucho y dice que... Te quieren ver bien. De hecho, lo que salió en la prensa que estamos viendo ahora en pantalla, a Tito lo tienen leído. ¿Qué tú me opinas de eso? O sea, que tú no puedes cambiar la técnica tuya de pelear, que ya te tienen leído. Mira, tengo que decirte, Tony, que yo he sido uno de los buceadores que más... Mejor he salido en mis combates. Yo, te digo que la verdad, yo he peleado con Héctor Macho Camacho, Penal Whitaker, el Oscar de la Hoya. Son buceadores que tienen boceo y buceadores que yo le gané a Oscar de la Hoya, a Whitaker y a Camacho. Le gané por decisión, tuve que pelear con ellos 12 asaltos. No tuve la oportunidad de poder noquearlos. Y pues le gané a ellos, a esos buceadores que tienen mucho boceo, le gané por decisión, que tuve que bocear con ellos los dos asaltos. ¿Y quién salió el pensador? Tito Trinidad. Eso quiero decirle al pueblo, a la gente que dicen que Tito Trinidad lo tienen leído. El que esté hablando, el que esté hablando. Me han ganado. He perdido tres combates, pero han sido con tres campeones mundiales. Hawkins, Winky y Roy Jones. Tres buceadores que también tienen muy buen boceo. Pero yo he dado lo mejor de mí dentro del ring. Y también tengo que decirle también, que aprovechar, que han hablado también de mi padre. Mi padre es una persona que como entrenador ha sido... Quiero decirte algo, como han habido muchos entrenadores que pueden haber sido igual que mi padre. Pero mejor que mi padre, difícil. No es porque sea mi padre, mi padre ha sido un entrenador que siempre da lo mejor de él para entrenarme con capacidad. ¿Cómo esto quiere decir que si regresa en el 2009, tu mamá va a estar en tu esquina? Sí, oficialmente. No cambia la esquina. No, no, la esquina no cambia. Si podemos, vamos a cambiar algunos de los que nos ayudan en la esquina, pero si mi padre siempre estará conmigo. En las galletas de tu papá. Sí, en las galletas de mi padre. Y el caldo de tu papá no puede faltar tampoco. No, el caldito no puede faltar. En todos mis peladas, las que he ganado y las que he perdido, me he tomado el caldito. Sí, pero a veces, puede ser que en las que hayas perdido, hay que averiguar. Si le metieron un pollo con moquillo a tu mamá, tal vez que el pollo no estaba bravo. Yo pienso que el pollo entonces era de supermercado, no era fresco. No era fresquecito de casa. Puede haber sido eso. Yo voy a hablar con mi mamá porque yo creo que, mami, si me hiciste eso. Porque ella misma estortusa el pollo, ella misma. Ella misma es la que pica el pollito en casa, ella lo prepara, ella... Ay, Dios mío. Los invito, los invito a un caldito de chévera allí en Coupé, con confianza. Mira, cuando vuelvas al ring, ¿quién tú crees que debería ser...? O sea, ¿qué te atrae para regresar al ring? Me atrae una pelea, mira, Hawkins es una pelea que con todas posibilidades, si él gana, sea un gran combate. Public, también. Oscar de la Hoya, se ha mencionado mucho la pelea con Oscar. Mucha gente me pregunta en la calle, Tito, ¿por qué no operar con Oscar? Yo siempre le he pedido la revancha a Oscar, pero Oscar nunca quería operar conmigo. No ha encuadrado en los números, ¿verdad? Bueno, los números... Por ejemplo, si hay 10 dólares, quiere él quedarse con nuevo y darte un peso a ti. Básicamente eso es el problema, porque es la realidad, Tito, hay que hablarlo. O sea, no se ha quedado con dinero. No tanto sí, no tanto sí, pero... Porque si me habla de esa manera, entonces el problema es de que... O sea, si te habla así, peleas hasta en la calle con él. Seguro. Dame un dólar y el nueve, no, no. De momento, ¡pam!, a la tina de ganar. No, pero no se ha cuadrado por dinero ha sido, ¿verdad? Ahora fuera de broma, ¿verdad? Bueno, no, económicamente, por lo económico, hay un poquito de desacuerdo, de diferencia. Porque en realidad, pues, él sí quería ganar, creo que decidió una pelea conmigo, un 60% y yo un 40%. O sea, el 6% y tú 4%. Sí, en realidad, pues, lo más que pudiéramos negociar en una pelea entre Oscar y yo sería un 50% y 50%. Eso se llama guita y mitad. ¿Guita? Guita y mitad. Guita y mitad. Guita y mitad. Esa es la pelea, Oscar, tú que estás viendo. Guita y mitad es lo que hay. Pero, tengo que decirle que hace un mes atrás, mi padre, a través de la prensa, le dijo a Oscar y a su gente, que de verdad que no queremos negociar más un combate con Oscar, porque en realidad él no es la persona seria que se hace él cuando va a negociar un combate. Contigo, Trinidad, nunca, nunca ha negociado en serio, seriamente. Está cabregado Chiquistal, entonces. Exactamente. Así se dice. En el negocio, por lo menos con usted, tú dices que ha sido medio charlatán. Exactamente. No ha negociado 100% y de verdad que hay evidencia, mucha evidencia, de que no ha sido serio en los negocios conmigo. Y porque tú no lo ves en una esquina y lo pillas y le caes a puño. O sea, y por lo menos en la prensa vamos... Yo creo que ganas no le va a hacer. Yo siento que Tito le tiene como... De verdad, de verdad, de verdad que yo, si entramos a un ring, yo me voy a encargar de pillarle en una esquina y darle lo que se merece. ¿Todavía piensa que Oscar es una gallina? Eh... Yo creo que sí, te digo que sí. Si no le da la revancha, tú piensas. Si no le da la revancha, él sabrá, y su gente, sabrán por qué no le dio la revancha. Pero pienso que el apodo se lo gano. ¡Wow! ¡Aplauso para Tito Trinidad, señoras y señores! Eterno campeón, caramba. ¿Qué pasará en el 2009? Eso está por verse, ¿eh? Eso es así, no. Pero en el 2009, mi gente, mi público, los quiero, los amo, y en el 2009 posiblemente haga otro combate más. Puede ser que sean dos. ¡Ay, Dios! Yo te invito a que sean combates que voy a ganar. Combates que vamos a ganar. Muy bien. Si alguien sea, vamos a ver si alguien sea. Nosotros te queremos sano y te preferimos así como estás hoy. Ya, que no hicieras nada más. Pero bueno, si ese es tu anhelo, pues sabes que Puerto Rico te ama, te apoya y vamos a estar aquí. Tito, la Tito Manía Forever.